El número de fallecidos como consecuencia de una agresión a balazos contra una familia en la población de Purbandiru aumentó a 6, luego de que debido a la gravedad de sus heridas, falleciera el hombre que había resultado herido y estaba internado en un hospital. El auroxiso se llamó Francisco E. de 18 años de edad, el cual perdió la existencia en un osocomio local, dijeron contactos oficiales a este medio. Se espera que con las pesquisas que llevan avanzadas en la representación social, el asunto se ha esclarecido. Añadieron las fuentes allegadas al caso. Como se recordará, el evento delictivo ocurrió el sábado pasado, cuando dos individuos que iban en una motocicleta y limpieron una vivienda de la privada Francisco Ortiz Rubio de la colonia San Antonio Carano, donde acribillaron a tiros a los moradores para enseguida darse a la fuga con rumbo desconocido. En aquel momento hubo cuatro mujeres y un joven muertos en el lugar de los hechos. En tanto, Francisco E. quedó lesionado y fue llevado a un hospital. Sin embargo, ahí pereció, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía. El asunto podría estar relacionado con ajustes de cuentas por otros sucesos criminales. Informo para Red 113, Javier Molaña.